Hoy he visto una estrella brillando en la oscuridad Está cerca, directa a la tierra, lleva un mensaje de paz Cae fría la nieve y su manto cubre la ciudad Las luces se han encendido, por fin se respira amistad Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad De todos aquellos momentos de alegría y de justa Venga la noche buena y después la Navidad Los niños te deseamos toda la felicidad Este año se acaba pero otro llegará Intenta que todos los días se convierta en algo especial Si esa estrella se aleja y recuerda su brillar Piensa siempre en ella, seguro que volverá Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad De todos aquellos momentos de alegría y de amistad Llega la noche buena y después la Navidad Los niños te deseamos toda la felicidad ¡Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad! ¡Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad! De todos aquellos momentos de alegría y de amistad Llega la noche buena y después la Navidad ¡Cantos niños te deseamos toda la felicidad! ¡Cantos niños te deseamos toda la felicidad!